Me llamo Charon al Guarura Ya te les cuento por que me echaron al Guarura, les sigo diciendo Y ahora vamos a hacer el típico video del Duty Free del Aeropuerto Internacional de Cuba, Aeropuerto José Martí Son las 4 y media de la mañana, 4.46 de la mañana y ya las tiendas ya empiezan a abrir Cuando llegamos a las 3 y media no había nada abierto No hay mucha gente, debe de estar muy buena Son cigarros Estos cuestan 12 dólares Estos cuestan 6 dólares Estos cuestan 29 dólares Aquí son unas cigarros Cigarros Fortuna Aquí tenemos Crema de Cacao Estas son Monedas Siete cincuenta Y estas Chocato Ah Houston, Texas Que ole Chocovella Estos son vietnamitas Aquí dice Donai Supongo que es como de Vietnam Estos son Esto es también la misma vaina Aquí están los pomos Miren Aquí está el famoso El famosísimo Tucola Y Una cerveza de cincuenta centavos Iron Beer A lo cubano Aquí hay galletas Aquí hay galletas Principito Y estas vamos a ver de donde son Son españolas La misma vaina Los españoles Perfumes Perfumes 85 dólares Un perfume 94.80 El Hugo Boss Están 144 Están 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 Más caros que México La costa Hermes 123 La costa Hermes 123 Guarura Guarura Ya te les cuento Por qué me echaron al Guarura Les sigo diciendo El Absolute 26 dólares 26.30 El Havana Club 3 años 29 Vinos JB De litro 28.50 Jack Daniels Jack Daniels De litro 56.80 Tres cuartos 47.35 Licores Licores Caffé Caffé Torquino 12.10 Caffé Torquino Aguero Tres veinte Aúl Caffé Torquino . Son Gringas Como ven Leche Pradera Ja 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 Vamos a ver Estos sí son de aquí Ya los vi desde ayer ¿Y la pradera? Supongo que también Vamos a ver Sí, la van a Cuba Y este fue el duty free De El aeropuerto De Cuba Y ahora vamos a grabar un poco Las tiendas que hay Aquí en el aeropuerto Este es de relojes Y joyas Joyas finas y no tan finas Relojes festina Tissot Ahí hay longnes Este lado tenemos arte Obras de arte Una farmacia Hostales Y lleveros Calendarios Música Tienda de música La playera La típica playera Música 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 de la vara estamos en el terminal número 3 los que saben de fragancias cartier 88 dólares la pantera de 50 mililitros vamos a ver que más voy a ir escogiendo al azar